Como le estaba informando Lourdes, hermanos ruso, presuntos coyotes capturados por trasladar a 80 migrantes en un camión. Esto ocurrió en la aldea Los Encuentros, en Coatepeque, Quetzaltenango. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a los hermanos César Augusto, de 30 años, y Alberto, de 28 años, ambos de apellidos ruso de León. Ellos están sindicados de trasladar a 80 migrantes de Cuba, Mauritania, Burkina, Faso y Ecuador, indica acá el informe de la policía, que ingresaron al país violando la ley de migración y las normas de bioseguridad por el COVID-19. El traslado lo hacían a bordo del camión con placas comerciales 993BJX, donde la Policía Nacional Civil constató que en la carrocería del mismo llevaban a 39 hombres, 30 mujeres y 11 niños. La Policía Nacional Civil, al ver las condiciones inhumanas, de inmediato les brindó asistencia humanitaria, indica acá el informe, a lo cual vecinos del sector se unieron. Alberto Russo, para evitar ser capturado junto a su hermano, le ofreció 950 quetzales en efectivo a los agentes captores, los estaba sobornando, agravando de esta manera su situación. Después que la Policía Nacional Civil atendió a los migrantes, fueron llevados a la delegación del Instituto Guatemalteco de Migración para finalizar con los trámites correspondientes. 76 eran de Cuba, dos de Ecuador, como indicábamos, uno de Mauritania, otro de Burkina, Faso. Es lo que nos informa la Policía Nacional Civil, así que nosotros se lo estamos dando a conocer, tal y como la PNC nos envía este informe policial. Aquí tiene usted a todos los indocumentados que fueron prácticamente también localizados y también las personas que fueron capturadas, que en este caso son hermanos, hermanos de apellido ruso. Así que este es el informe que ustedes tienen en estos momentos y ya usted se ha enterado a través de lo que la Policía Nacional Civil nos da como información. Más adelante vamos a tener seguramente una ampliación con lo Gurdes Arana al respecto.